Básicamente la tarsidermia es el arte como de congelar como si fuera una fotografía lo que fue la vida de un animal. Aquí tenemos un love bird o el llamado también pájaro del amor. También le dicen enmascarado inseparable porque una vez consigue pareja no la abandona. Este falleció de forma natural, la dueña lo quiso mandar a eternizar para que pues fuera una mascota muy especial con ella. Entonces vamos a proceder a hacer el trabajo de tarsidermia para esta mascota que se demora aproximadamente media hora, una hora. Entonces a través de la tarsidermia estamos trabajando la piel, solamente la piel del espécimen para preservarlo para métodos de estudio, futuras generaciones, de pronto especies que se van a extinguir. Entonces esa es la importancia de la tarsidermia también, que por ejemplo digamos animales tan trascendentales como el dodo por ejemplo, que es un animal que existió hasta hace muy poco y de ese no se conserva absolutamente ningún espécimen, solamente diseños de algunos cronistas de esa época. Ahora llegamos a la zona donde están las alas. Mis clientes son gente del común que tiene su mascota, mascotas domésticas más que todo y la gente que me traen los pescadores, que me traen torreos de pesca. Si el espécimen se conserva en congelación, te da mucho tiempo para trabajarlo, pero digamos si ha sido un ejemplar que no se ha podido conservar en refrigeración, entonces debería procederse a hacer la tarsidermia en un tiempo no mayor de ocho horas. Básicamente la preservación de los cuerpos es a través de sales o de esencias de árboles, de árboles o de hojas, en fin, de material vegetal. Aquí tenemos ya el obvir sin el contenido corporal. Entonces ahora, por medio de un bloquecito como este, que es de hecho en poliuretano, le vamos a hacer una réplica de este cuerpecito. Tomamos medidas con el calibrador de este cuerpecito que se sacó para tratar de dibujarlo acá. Entonces ahora procedemos a formar el cuerpo dándole forma con esta línea. Estos cuerpos artificiales deben quedar holgados en la piel, deben quedar, la piel debe quedar sobrando, no debe quedar ajustado, porque entonces luego al secarse se puede romper la piel. Digamos que en este caso, esta vesita va a quedar en una posición de vuelo. Necesita firmeza en las alas y en las paticas para que no se vayan a desprender, para que no se vayan a caer de la pose que le vamos a dar originalmente. Entonces le insertamos esta parte del alambre y entonces ya él no se va a ir para adelante. Una vez que tengamos esto, todos los alambres instalados en el cuerpo, procedemos entonces a coser el cuerpecito con aguja y hilo normal. Ver la satisfacción de los clientes, eso es lo que más me motiva porque cuando un cliente manda a ser digamos una mascota, un perrito, un gato, un canario por ejemplo, lo que lo han tenido durante muchos años, entonces ellos no quieren deshacerse de esa presencia, sino conservarla para siempre. Conservarla, aunque sea congelada, pero no simplemente desecharlo, tirarlo a la basura, sino hacerle como un homenaje por tanta alegría que les dio, tanto amor que les dio, conservarlo, entonces eso me motiva a mí mucho para trabajar todos los días. Gracias.